El marinero fue al mar El marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Pero lo único que pudo ver, 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 fue el fondo del profundo mar, mar, mar El marinero fue a aplaudir, dir, dir, a ver qué podía aplaudir, dir, dir Pero lo único que pudo aplaudir, dir, 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 fue el fondo del profundo dir, dir, dir El marinero se arrodilló, dir, 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 dir Lo único que pudo yo, 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 fue el fondo del profundo yo, yo, yo El marinero mostró su dedo, do, a ver qué podía hacer, do, do Pero lo único que pudo de todo, fue el fondo del profundo dedo, do ¡Vamos a Timbuktu! El marinero fue a Timbuktu a ver qué podía Timbuktu Pero lo único que pudo Timbuktu El marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Pero lo único que pudo ver, 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 fue el fondo del profundo mar, mar, mar ¡Vamos a Timbuktu! ¡Vamos a Timbuktu! ¡Vamos a Timbuktu!